buenos días hoy se van conmigo de viaje muchacha nos vamos para charlo norte carolina les dije que me las iba a llevar conmigo a donde fuera y me las voy a llevar vamos para charlo norte carolina porque voy a una tienda que se llama ikea es una tienda muy famosa acá en eeuu de muebles y este yo no tengo desafortunadamente una en mi ciudad y tengo que viajar dos horas para poder ir a donde la más cerca que es aquí en charlotte norte carolina y la otra está en atlanta georgia también son dos horas también para allá de donde yo vivo yo estoy como que la mitad en la mitad hasta charlotte y luego para acá para atlanta pero decidí o decidimos venir a la de charlotte así que me las voy a llevar conmigo este es muy famosa esta tienda yo he comprado muebles de ahí pero solamente de segunda mano nunca he estado en una y hemos venido muchísimas veces aquí a charlotte muchísimas veces pero nunca habíamos venido a la tienda de ikea así que hoy me voy para allá no aguanto las ganas de ir la verdad tiene muchísimo muchísimo tiempo que quería venir y este no está tan lejos solamente son dos horas pero me las voy a llevar conmigo y este espero que disfruten este viaje es una tienda donde venden cosas para la casa de todo pero pienso que les va a gustar así que vámonos y Llegamos chicas Muchachas ven que grande está esta tienda Yo me la imaginaba más chica Llegamos chicas Llegamos chicas Llegamos chicas Gracias por ver el video. 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 Voy a seguir mirando y a ver lo más que les pueda grabar. Ok? Gracias por ver el video. Estoy en la área de todo donde está todo lo de farmhouse. Es increíble todo lo que hay aquí para el farmhouse. Les voy a dar atrás un pequeño tour para que vean que tan grande está la tienda. Creo que lo estoy haciendo al revés. ¿Qué creen que se me quebró mi tripart con el que sostengo mi teléfono para grabar se me quebró en el camino acá. Así que ahora lo ando sosteniendo con mi mano. Vean. Todo. I'm not sure of the yummy industry. ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos para casa! ¡Primeramente Dios! ¡Así que nos vemos en el próximo clip! ¡Bye! ¡Chicas! ¡Ya llegué a casa! Son las ocho y media de la noche Llegamos temprano a la ciudad Pero todavía pasamos a hacer unos mandados Que teníamos que hacer Entonces apenas venimos llegando Está lloviendo Hace mucho frío Y nada Pues me voy a cambiar ya Prepararme para el día de mañana Y les voy a hacer el haul de lo que compré les tengo que hacer el haul de compras que hice, no gasté mucho la verdad es que yo siempre voy con buscando bien, ya saben ustedes me gusta buscar lo barato y se me hizo que para ser una tienda así, no se me hace tan caro no se me hizo tan caro, si hay muchas cosas que si son caras, pero yo miraba los precios y la verdad es que están normales como cualquier otra tienda los precios, la verdad yo compré unas cosas de ahí y les voy a hacer un haul me estoy desenredando el pelo chicas, lo traigo enredado traigo como un nido de pájaros abajo de mi cabello pero este nada, nada, les voy a hacer el haul de compras y se los voy a poner también así que bueno, pues ya me voy a descansar ya voy a cortar aquí el vlog y pues muchas gracias por haberse quedado conmigo y este Dios me las bendiga y nos vemos en el próximo video besitos, bye bye y